Hola, bienvenidos todos a este gran taller de quesillos en envase. Soy Sugey Mendoza de Sweet Lucius, Venezuela y soy la instructora en este gran taller. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con los ingredientes y materiales que vamos a utilizar para los quesillos en envase. Empezamos con los ingredientes. Tenemos 5 huevos. Vamos a tener leche condensada, sea en lata o en estas que vienen ahora en recipientes de cartón. Una taza de azúcar o hasta dos tazas, eso lo vamos a ir trabajando poco a poco, depende del caramelo, como ustedes lo quieran. Media taza de agua. 250 mililitros de leche o la medida de la misma lata de la leche condensada. Una media cucharadita de vainilla o al gusto de ustedes. Y licor a su gusto. Los materiales a utilizar son la licuadora, una ollita para hacer nuestro caramelo. Siempre debemos tener unas espátulas a mano y una olla grande. Y por acá les voy a mostrar, este es nuestro acompañante para la realización de los quesillos en envase. Dos pañitos de cocina y una olla grande. Y nuestros envases con tapa. Puede ser de este estilo para quesillos individuales o de pote de arroz chino. Yo se los voy a enseñar de esta manera, que con esta técnica van a aprender todo. Comenzamos agregando el azúcar en un recipiente o ollita. Y la media taza de agua. Una taza de azúcar y media de agua. Si van a agregar dos tazas de azúcar, sería una taza de agua. Y la llevamos a fuego hasta formar el caramelo. Allí lo vamos a dejar hasta que se forme el caramelo. Mientras tanto vamos a colocar agua a hervir. Es importante que el agua esté hervida. Miren, fíjense que yo estoy aquí hirviendo mi agua. Comenzamos a agregar los cinco huevos en la licuadora. Con las espátulas vamos a limpiar bien los residuos. Y vamos a batir bien. Por lo menos unos dos o tres minutos. Fíjense como ha cambiado un poco el color. Después de haber batido por dos o tres minutos. Ahora fíjense lo siguiente. De esta cajita que dice 395 gramos. Se los estoy pasando a la lata para que se den cuenta que es la misma medida. Yo con mi espátula o dedo mágico estoy limpiando todos los residuos. Para no perder nada de nuestra leche condensada. Fíjense que es la misma medida. Para que no vayan a tener problemas con eso o esa duda. Ok, una vez que tengamos nuestra leche condensada en el recipiente. Yo lo hice aquí en esta lata para que ustedes se dieran cuenta que es la misma medida. Pero ustedes ya saben que de este recipiente pasan directo a la licuadora y lo limpian bien con su espátula. Agregamos todo lo que es la leche condensada. Limpiamos bien. Para que no se pierda nada de algún ingrediente. Bueno, yo en mis cursos o en mis talleres recomiendo mucho estas espátulas. De verdad que son muy prácticas para la cocina. Y nos ayuda a que no perdamos ningún poquito de nada. Ponemos a licuar otro ratico más, un minuto. Apagamos. Agregamos los 250 mililitros de leche o en este caso la misma medida de la lata. Y la vainilla a gusto. Agregamos la vainilla. En mi caso voy a agregar, como la vainilla es más o menos espesa, voy a agregar media cucharadita de vainilla. Si ustedes desean más, con mucho gusto lo pueden agregar. Y vamos a agregar media cucharadita de licor. El licor puede ser a su gusto. Si ustedes desean no agregarlo, lo pueden hacer. Seguimos batiendo por lo menos dos minutos más. Mientras que hacemos este proceso, vamos y miramos nuestro caramelo. Acá el caramelo está agarrando con textura ya. Fíjense que no está tan líquido, todavía le falta. Ya por acá apagamos nuestro caramelo. Fíjense que ya está totalmente listo, espeso, como lo deseamos. Vamos a colocarlo a reposar unos minutos, nada más, porque para pasarlo para los envases necesitamos que esté un poquito menos caliente. Para evitar que el envase se deforme. Este, el color del caramelo es depende como ustedes gusten. Si lo quieren más oscuro, lo quieren más claro. Todo es depende como ustedes quieran cremar su azúcar. Vamos a ir agregando de una a dos cucharadas de nuestro caramelo. Fíjense lo siguiente. Después le vamos a ir dando vueltica un poco para que el vaso se enfregne de él. No pueden dejar enfriar mucho. Eso es como para que medio puedan tener el envase en sus manos y poderlo trabajar. Porque si no ella se vuelve a cristalizar. Luego que agregamos nuestro caramelo, vamos a ingresar la mezcla de quesillo a nuestros envases. Fíjense que acá ya los tenemos todos listos. Y procedemos a taparlo. Es muy importante que lo tapemos bien. Bien, fíjense que ahí ya tenemos el primer envase tapado. Una vez bien tapado nuestro recipiente, procedemos a preparar la olla para donde ellos van a estar. Hoy ya tenemos nuestra olla grande y alta. Vamos a poner el paño que quede bien y que no quede en ondas. Porque si no, entonces no le va a dar estabilidad a los quesillos en envase. Agregamos con mucho cuidado el agua hirviendo. Hirviendo. El agua es importante que esté hirviendo. Introducimos los recipientes que queden bien arregladitos. Porque si quedan torcidos, el quesillo va a quedar torcido. Es muy importante que el agua esté hirviendo y que el agua llegue a mitad de los recipientes. Vamos a agregar el otro poco de agua. Que quede por lo menos un poco más de la mitad del envase. No sé si logran ver allí porque el humo no deja ver bien. Ahora, con el otro pañito procedemos a tapar. Tapamos nuestra olla y la vamos a llevar a candela. Aproximadamente por unos 40 a 45 minutos. Al pasar el transcurso de ese tiempo, debemos ir probando los quesillos en como si están listos. Introduciendo un palito de altura en la mitad del quesillo. Fíjense algo, que tuvimos que meter unas piedras porque los envases se nos estaban yendo hacia los lados. ¿Ven? Ya probamos por acá. Limpio el palito. Ya nuestros quesillos están listos. Ahora otra cuestión, quiero mostrarles. Por el calor, a veces pasa esto. Pero no les dé miedo. No se asusten. Acá estamos para resolver los problemas. Fíjense lo siguiente. Como aún está caliente, le estamos dando, retomando la posición de lo que es el redondito del vaso. Le damos unos golpecitos. Y como él todavía tiene que ir a refrigeración, él vuelve a compactar. Así que por eso no se asusten. A veces es el tipo de material del vaso. Fíjense que a este no le pasó nada. Destapamos. Fíjense qué bonito nos quedó nuestro quesillo. Tapamos bien. Miren. Con huequito y todo. A ver si lo logran ver allí. Ajá. Ahí quedó perfecto. Bueno, y una vez tenemos nuestro caramelo ya más oscuro, lo vamos a ir agregando a los recipientes para que se vea un poco más de color. Fíjense cómo están ya nuestros quesillos. Con huequito, dulce abajo y un caramelo más fuerte arriba. Para darle un contraste. Por eso es que yo les decía que no trabajaran con el caramelo tan fuerte abajo. Claro, es cuestión de gusto si ustedes desean hacerlo así. Después que enfríen un poco, tapamos y llevamos a la nevera para que el quesillo agarre temperatura más fría y compacte mucho mejor. Fíjense, acá está listo. Prácticamente ya tienen el resultado del quesillo. Y después de enfriarse, lo pueden trabajar y venderlo. Prácticamente ya tienen el resultado del quesillo.